Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. La Administración de Control de Drogas en Estados Unidos, la DEA, confirmó la presencia del cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación en 50 estados de ese país. Destaca la fuerza de estos en Texas, Arizona, California y Nuevo México. Una jueza federal ordenó la libertad provisional de ocho militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los elementos castrenses pagarán una garantía de 100 mil pesos para quedar en libertad. Cerca de 80 mil personas han huido de Rafá desde que Israel intensificó sus operaciones en esa ciudad. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, amenazó con suspender el envío de proyectiles de artillería y otras armas a Israel si atacan la zona. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, advirtió que si es necesario, continuará solo en la guerra contra Hamas a pesar de una posible crisis en sus relaciones con Estados Unidos. Frente a miles de espectadores y con un importante dispositivo de seguridad, la antorcha olímpica de París 2024 inició su recorrido por ese país. Entre los 200 relevistas se encuentran deportistas reconocidos y artistas. Más información en el noticiario de José Cárdenas.